Bueno, pues básicamente lo que es el más alto nivel de dobles actualmente, o de lo más alto de Smash 4, un equipo que ya está súper súper consolidado desde Smash 4, tenemos a Peter y Beto, no tengo idea cuáles son sus tiempos, y pues bueno es un equipo que ya lo conocemos todos, han ganado varios weeklies y se han mantenido en la cima de dobles, durante mucho tiempo, quizá me cayeron un poco al principio de Ultimate, pero ahí va poco a poco y ya el hecho de que se ve la última, eso fue bastante importante. Sí, de hecho me sorprendió de alguna manera, yo pensaba, bueno yo consideraba las wins que tengo en Ultimate, como dices, no tuvieron un índice tan bueno, tan sólido en Ultimate, pero ya están agarrándole toda la meta del globo y el globo, están agarrado de manera increíble, tienen ya combos, tienen incongruidos, son muy buenos. Seguro que nos vamos a ver. Pues sí, bueno, vamos a arrancarnos. 3, 2, 1, GO! Fij sense in 0% Fij S7 V A G A R U S A C O C K El Mite Ten Todavía no funciona accents, pero no me da miedo, en el medio y encima no me da miedo. ¿Esto es lo que se ve? Sí, veo una diferencia entre los jugadores. Todos estaban en la invitación a la compañía de los jugadores. Los jugadores han hecho mucho mas... Sí, claro, pensaba que ser un juego prácticamente mejor. Se es un hombro más fácil. Los jugadores, traen todos los jugadores. ¿Es que la expectativa? Bueno, no, no la expectativa. La directora de los jugadores es un poco más importante. Pues hemos visto una evolución grande. De hecho que en estos meses hay una diferencia en los jugadores. En el jugador de las jugadores. Se nos escucha con la diferencia. ¿Qué es lo que tiene que ver con sus canales? A veces ya en redes sociales, en la media, quizás por qué es suerte. Más bien, la cantidad de viewers. En momentos grandes. O sea, ha acercado a gente que tal vez es nueva en ese momento, pero que está interesadísima. Así que, digamos, seguir en la mayor. Aquí va a ir a suerte. Y bueno, ella tiene hermosa idea. Que va a manchar su mundo. Y bueno, ella tiene hermosa idea. Y ese es más, ya se llevó el primer stop de este mando. Este chance. Ahí excelentemente bien practicado el ataque de Ike al Oxman de Ike. Yo os juro que no es utilizado. Como ha dicho eso, ya lo has usado, pero tanqueando en el rojo. Ya lo he visto en el botón de las dos o tres veces usado, ¿no? Este chance tanqueando. Bueno, ya le he quitado en la vida, pero bueno, sí estaba tanqueando de una manera increíble. El equipo rojo. Un stop de ventaja, sin embargo. Uy, cuidado, este mando. Haciendo un SD, pero empiando al mismo tiempo de manera muy rara a Beto. Y Beto arriesgando esa Ike con una jugada increíble, pero salió al tiro con la plata porque terminó el SD de parte de ambos prácticamente. Sí, de hecho, no me esperaba ese resultado, pero bueno, le da la ventaja ahorita al equipo rojo. Yo creo que si se empiezan a centrar en Ivesaur en este momento, que tienen porcentaje más o menos alto, y le entran en un combo de los que tienen, yo creo que eso se puede empezar a igualar en cualquier momento. Así es, Ives, se les da el que el equipo rojo en este momento, y tiene que ser el equipo rojo en este momento. El equipo rojo en este momento, y tiene que ser el equipo rojo en este momento, y tiene que ser el equipo rojo en este momento. Bueno, no regalen buenas, que son últimos, último golpe. Que vaya, eso sí define muchísimo el, ¿cómo decirlo? La estética del electrocón. No, hombre, me encanta. Y al menos en aspecto competitivo, cuando realmente es el golpe final de las animaciones, es súper hype. Y eso, añadiendole algún movimiento hype, llámese rodilla de Capi, Falcon Punch, Warlock Punch, todo ese tipo de movimientos que de por sí, ellos mismos tienen su propia animación. Aunque no maten, aunque estén en porcentajes muy bajos, si te conectas eso, exacto, y se ve hermoso. De hecho, el side beat de este Lucario, si lo logra conectar así pegadito, el efecto sonoro. Y bueno, ya tenemos aquí el counter pick. Vamos a ver a dónde nos mandan Senkai y Bet, personajes prácticamente iguales. Son los mismos personajes. 3, 2, 1, go! Sí, yo creo que es un buen pin, ya que las plataformas de alguna manera la estaban probando bastante. Y más que nada, que este equipo tiene unos combos de throws así ya súper definidos. Hace rato estaba comentando que lo que es Beto y Senkai, yo creo que ahorita el meta de dobles lo tienen muy bien, ya que los combos de te lo paso, te lo pasas, duña mía, te la presto, que sabía mucho en el Smash 4, que ahorita en el Ultimate es muy difícil. Lo hacen ver como si fuera cosa easy. Sí, ahí vemos al equipo verde, las pinjas, los naranjas y ya vemos a Chance Verna también. Vamos a ver el equipo rojo se logra adaptar a este escenario. A pesar de que también es un buen escenario, así es. Una vez más me tenen. Ahí todavía también se vio, se fue, no sé si fuera. Tenía un personaje no tan alto, pero ese juego es más. Lo cargó un poquito, que yo creo que fue el factor que hizo que se le quitara el primer escenario. Cada vez se va a poner más parejo. De hecho, están prácticamente parejos de porcentaje. Uy, Opti y Oper que casi le quita la vida a Senkai ya para darle la ventaja al equipo rojo, pero todavía no, este seca se está resistiendo bastante. Uy, por cuestión de dos golpes, están completamente iguales. Rapidísimo, o sea, literalmente están iguales, literal. Así es, están completamente iguales. Este juego se resulta de que volvemos a ver. Es posible que se ha convertido en el sistema. Literalmente, o sea, mitad de stocks, pero con dos minutos nada más menos. Exactamente, sí. Esos eran obstáculos de los que comentaban, o sea, los tienen en este segmento, súper amarrados. Entrenados, ensayados. Ensayados, sí, parece correr la vida realmente. Y bueno, manteniendo ahí el control, el que está más dañado en este momento, la lechuita y Chaz, tiene que mantenerse la vida. Y excelente, Raid Argos, buenísima conversión. Si volvemos a otro options, quitándole el stock, ya el equipo verde está consolidándose. Este counterpick definitivamente les ayudó bastante. Desde la primera zona, se sentía más cómodo. Y eso fue así. La sombra no se sentía, ya estaba al revés. Estuvo muy raro. Pero fue suficiente. Muy buen truco a Sainz de Chaz, eso es todo muy salvaje. Pero bueno, fue efectivo, le quitó el stock que hace a Beto. Y esto se empieza a empajar, poco a poco. Muchas curadas, clutch, que tenemos ahí. Sin embargo, en cuanto al control y la truco, ahí lo vemos así. Como viene, se mantiene en la cabeza. Se mantiene en la cabeza. Muy buena recuperación de parte de Manny. Inteligente, pero será suficiente. Sí, suficiente. Vele la carita a cada que hagan eso. A Liglin como de... Ay, no mames. Yo la cabeza. Buen. Bien, el counterpick. Aquí es donde se ve la parte estratégica de los sets. Cómo es importante tener la cabeza fría y pensar realmente cuál es el escenario que te va a dar la ventaja en la siguiente partida. No dejarte, pues agüitar básicamente por una derrota de un match. Esto es un set y no se acaba realmente hasta que se acaba. Y hay que pensar muy bien en los camperpicks. Ahora la chamba corresponde a Manny y Chaz para ver a dónde nos van a matar. Sí, tiene que ser un S6 inteligente. Ya vieron que las plataformas ahorita en ese momento le están sirviendo muchísimo. Y bueno, realmente ahorita el elemento que estamos usando tiene varios acercamientos al brazo de Beth, que ya se nota que está yendo bien cabrón al gimnasio. Sí, cabe que la verdad sí se está poniendo bien papucha. Pero sí, o sea, tiene bastantes estrellas con plataformas. Los mínimos cuáles deben irse y a ver si este counterpick ahora de parte del equipo de Manny Chaz funciona. Una vez más, parece ser que no hubo cambios en los personajes. No hubo cambios exactamente con la misma alineación. Lo único que va a hacer es que el regreso va a dar al final de esta posición de nuevo plan. Este fue el primer listo al que se fue. No recuerdo. Pero sí, fue el primer listo al ADSR. Sí, hay ADSR. De hecho, no es de los que saben que ADSR. No tienen problema. ¡Uy! ¡Es el kit de parte de Chaz! Esta lechuga ahí en el ledge es fatal. O sea, te agarra con un frame de su downer. Que es gigante. Y adiós. En cambio de personaje ya sabía que el OPI lo había gastado y estaba a nada de ser spikeado por este veto, pero cambió de personaje y logró regresar de manera efectiva. Regresamos a otro stage de nuevo, los setups, ensayados, preparados y entrenados. Muy bien, eso no lo falla. No, no lo falla. De hecho, aunque sean de porcentajes, todos lo siguen haciendo porque es el juego más gratis de parte de Wolves. Y sabemos que los enemigos de Wolves sí tienen muchísimo. Tienen mucho porcentaje, o sea, suben bastante. Todos los puntos de Wolves en general. Están tanqueando. Se ve que están ganando un space y que están jugando de manera tranquila. Pero Baito ya le quitó eso, así de manera rapidísima con un Fogo al baño, ya tenía mucho porcentaje y eso cada vez que se da, bueno todavía tiene mucha ventaja el equipo rojo, pero en eso si le quitan la vida a este chastro, puede volver a aguantar, lo vimos en el juego más alto. Ahí chastro decepcionando a este Zekai en el zombie, haciéndole bastante daño, ya siempre ha dicho que cualquiera de los dos nos va y ¿qué que pasó ahí? Rápidamente se fueron todos a la concha. Bueno, y ahora es el Zekai. Mane está jugando muy inteligentemente, a pesar de que tiene porcentaje ahorita ya rojo, se está cuidando bastante, sobre todo de este, uy, de este, iba a decir de este Zekai, los smashes, pero aún así sigue, sigue regresando con ataques, sigue regresando con esos counter planes bastante buenos, cuidado, lo salva apenas, viste. Se logra salir No logra alcanzar este mania Castigarlo Muchisimo porcentaje, significa un strike seguro Y bueno este tercer juego es para el equipo de Manichaz ¿Están a un juego de resetear? De irnos... No quiero que reseteen Los amo pero... Lo peor que va a pasar al comentarista es que haya un reset de mania Y de dobles Es complicado, y más cuando es juego 5 y los dos se van a juego 5 La vida del comentarista no es tan sencilla, tan glamorosa No lo sé, a la perfección yo no me dedico a esto, yo sé que tú sí Tienes mucho más experiencia que yo, pero se ve Mira, si resetean, dejamos a Loba Sí, exactamente Es un nuevo caster para... De nuevo, counterpicks Alineación, igual seguramente no creo que alguien vaya a cambiar de personaje a estas alturas del reset Todos están acomodados, aquí lo que está definiendo mucho es hacer este ejercicio Un ejercicio muy bien, un escenario bastante neutral De hecho yo creo que... Es un counterpick que no le venimos a acomodar a los enemigos No, es como ver precisamente bastante neutral, ¿no? Como para cada quien ya no tener... Ni la super ventaja del triatlant, ni la desventaja del plan, ¿no? Exactamente Y de hecho ahorita estamos viendo al equipo rojo Acompañando ya ahorita en un post-plug En un post-plug En un post-plug En un post-plug Fuera, o sea, ahí meto a esta reina Con los parados Se va a poner una Buena altura Este Beto esperando a que llegue ese reina para levantar su reina Aunque se salga Uhhh, que buen parry Este parry puede definir y no regresa Manny sin problemas Ahí intentando hacer el set de roller Se va de las 10, está pariendo todo el control de los 6 por el roller Ya, pues ahí nos... La lluvia de nerds de parte de Manny Que sabe de... De un nerd se va... Se va rapidísimo Sí Pero Beto está contestando A la estancia de la segunda Y está en la segunda Yo nunca lo quiero Nera aéreo es el nuevo... El nuevo Fuka Ah, bueno... Dignos Sí, el nuevo Dignos O Fuka O Fuka No, pero ya se ve Apenas... Me... Estajan a segunda O sea, se ve El nuevo Dignos Estaba igualado Pronto Ahora el que está atacando es Beto Bastante bien Y está jugando arriesgado De hecho, está fuera Totalmente Pero... No, 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 no Beto está proponiendo mucho Beto Se está comprando En este momento A pesar de que se ataque Está jugando sin miedo Realmente se está jugando bastante positivo Sí, es positivo Puede ser riesgoso Pero... ¡Uy! Ese Downer Que ya le quitó Ese Stock Y es el primer Uno de estos cuatro jugadores Que llega Su último Stock Vamos a ver cómo reacciona El equipo rojo Vamos a ver si le da La vuelta Porque sí Ya viste en su momento Tiene la venta totalmente Tiene la venta Tiene la venta Tiene la venta Tiene la venta Y está... De pronto Se está viendo El equipo rojo No va a pasarme el daño 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 La venta Tiene la venta Pителica Es owned tremendo tenants Nop No va a pasarme el danza Sí Está jugando Sin miedo Está jugando ahí Tu contra el equipo verde Pero está en medio de la acción. Sí, exacto, está proponiendo el modelo de campeón. Porque entonces no puedes dejar a tu compañero. ¿Eso se fue? Bueno, esto no está escrito para nadie. Esa se fue era muy bueno. Tiene que cuidarse de que es suficiente. 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 Cuidado. Ven aquí. Una conversación. Si no fuera. El roto que tiene este. Bueno, creo que se están iguales. Si crees que se balanceó. Se balanceó. Pero eso ya está parejo. O sea, de hecho, la ventaja grandísima que tenía el equipo verde. Ya se balanceó. No se fue. No tiene. Ya huele a loba. Ya huele a loba. Ya huele a loba. Huele a furro. No tiene. No tiene. Ya huele a la mega. Pero bueno. Pero bueno, pero es igual. Quien mosca en Pikachu. Este buen golpe se puede ir. Woyy desde aquí hay Pikachu. Está bien Pikachu, güey. Desde aquí hay Pikachu no vale la ruta. Exacto, sí. Y de la manga, esa parte del rey. Segundo muerte por el, los chines en los demás. Bueno, pues mientras Loba no tiene amigos y es un poco autosocial, entonces va a castear completamente solo. Los dejamos en buenas manos amigos, fue un gusto castear para ustedes, espero verlos pronto. Yo sigo aquí porque tengo que moverle al Steam ya que este Marco sí sabe. Entonces le dejo aquí a mi querísimo amigo Loba encargado de hacer relevo. ¿Dónde estás? Pues bueno, estamos listos para este segundo set en la Grand Final. Mi nombre es Loba, LFT Loba y vamos a comenzar rápidamente este primer juego en Pokémon Stadium 2. Le dicen el nuevo starter build de Smash Ultimate. Bueno, equipo rojo vemos que acaba de recetar el bracket contra Sekai y Beto. Y me está gustando mucho cómo están jugando, la verdad es que hay acción por todos lados, en ningún momento se fean la acción y se agolpean entre todos hasta el mismo ataque. Pero vemos que ambos equipos la verdad es que tienen buenos combos. Y bueno, yo creo que el combo principal que tiene el equipo verde ahorita es el Gran de Beto hacia Forward Smash de Senkai. Comenzamos a un juego bastante cerrado, 60% para la mayoría, Senkai ya sube a 80% y fuera del Steam. Vamos a ver si IH ganó un juego, si es IV y se pierde las primeras toques Senkai en este segundo set. Chaz todavía bastante fresco con este juego. Están haciendo muchísimo daño ahorita, el equipo verde, buenos combos. Bueno, obviamente utilizando esas hitboxes enormes que tienen ambos personajes diciendo IVs or VI con esos uppers. Mane buscándole a ver, ya tiene el Gran de Forward Smash de Senkai, lo manda hacia el otro lado. Sigue vivo Mane, da un tiro, uppers no, uppers no, no conecta, dash attack sobre Beto. Mane buscando ya ese NER, NER a uppers, probablemente a Up Smash no va a funcionar, pero el Forward Smash de Senkai no lo consigue. Pero Beto se lleva a ese pergastro de Chaz. Nuevamente Mane sale de un lado del escenario a el otro, todavía sobreviviendo con 146% a Up Smash de Chaz sobre Senkai. No es suficiente. A ver, Forward Throw, no hay combo. Va a ser otro, sí va a ser otro y se lleva. Uy, no, qué maravilloso día hay de parte de Senkai. Chaz, dash attack sobre Beto, se acaba de ver el escenario. Va a querer un ser de Beto. Muy bien planteado en ese momento. ¿Y va a guimpear a Chaz? No, no va a guimpear a Chaz. Buena recuperación. Y bueno, más que nada, dash attack se va a llevar a Beto el 130% y ahora Senkai es el que está peligrando con el 152% de ese segundo actor. Y va a ser ese Up Throw de Chaz, quien se lleva las unas sobre Senkai. Últimas dos stocks del equipo verde contra cuatro stocks del equipo rojo. Y Mane fresquísimo con ese 12%. Ner de Mane requiere el segundo sobre Senkai. No lo consigue Chaz. Va a ver si llega por ese downer. No va a ver el downer sobre Beto. Buscando conocer en este momento. Jabs de Beto, Senkai. Conte el Mane sobre Mane, pero dash attack. Me gusta mucho Ken. Ok, hubo una cosa que sabe muy bien de quién fue él. Por su match de Mane sobre Beto, buen drill a ese rol. Buscando los terceros, sigue Chaz. Buena backdoor sobre Senkai. Me pareció un buen peso. No iba a llegar y lo salva ese resalto. No hay problema. Al downer buscando otra vez el downer. Chaz, muy buenos juegos buscando el downer. No lo consigue dos. El tercero dice que la tercera es la vencida. Lo va a conseguir. No, ese no fue downer. Ustedes seguro que aquí lo va a buscar. No, no lo va a buscar. Downer ahora sí le pega, pero no va a hacer nada en este momento. El downer de Chaz se lleva el primer juego de este segundo sobre. ¡Aten la pausa! Y bueno, gran juego de parte del equipo rojo. Estamos viendo que tienen el control sobre esto. Y bueno, citando la pausa porque vimos un pequeño desliz en ese juego. Pero la verdad es que el equipo rojo jugando muy bien. Cuatro stocks les quedaron. Y bueno, desde el primer set se ve bastante estable ese equipo jugando muy bien. Buenos combos. Y terminando las stocks de una buena manera. No deja que sus contrincantes suban mucho ese porcentaje. Y bueno, estén tanqueando muchas stocks. No va a haber cambios de personajes. Tenemos Ickling y Wolf todavía del equipo verde. Y el equipo rojo con ese Ike y Pokémon Trainer. Uno a cero a favor, Manny y Chaz. Veamos cómo responde el equipo verde. O si se van a seguir hundiendo en esta gran final. Están haciendo ese counter pick. Y comenzando rápidamente. No hay nada de daño. Vamos a ver quién va a ser el nerd de Manny. Pero no hay continuidad sobre Seca. Chaz, buenos downers. Y el tío cuatro. Y Beto ya logra responder eso. Lo que me gusta mucho de esto es que no es... Muchos equipos de dobles. Bueno, muchos matchs de doble. Se concentran mucho en dos unos contra unos. De un lado están jugando uno contra uno. Y del otro, pues bueno, los otros dos que quedan. Y este match no se parece tanto de esa manera. Los equipos tienen mucha silencia entre ellos. No es solamente los personajes, pero los jugadores. Entonces, Manny hace un golpe. Y lo que intenta es pasarse la chaz para que lo contenga. Esa es una cosa que le hace permanent. Calladme la boca. Se lleva esa primera stock. Pero Seca y prácticamente 53% sobre Manny. Y 68% sobre Hecha. Va a buscar ese downer Hecha. Se no lo consigue sobre Beto. Buscando el Hecha. Oh, que más suena. Ah, que más suena. Ah, que más suena. Logra pegar el Sour Spot. Y Beto sigue subiendo ese porcentaje. Busca el grab. Y Seca y no está ahí para hacer Manny. Bueno, y enterrando a Manny y Beto lastima. A la vez que desafortunadamente pierde ese stock. Qué buena pérdida. Ay, sobre ese upy de Manny. Muy bien especiado. Esperando que haya un momento perfecto para usar ese upy de Manny. Muy cuestionable. Muy dulce. Bien, se usa una stock y regresa rápidamente para llevarse la Primástica de Chaz con ese upy de Manny. El equipo verde ya lo estoy viendo. La verdad es que medio perdió, así decirlo. Está sufriendo mucho, tomando muchísimo daño. No está pudiendo hacer esos puntos como les gustaría. Yo creo que Chaz en general toma más daño por Manny que de lo que hace el equipo verde. Qué buen combo de parte de Chaz y Manny que en este no taler de I-Visual. Está shantando y se cae otra vez Manny. Ay, se cae está jugando muy duroso la verdad. Perdiendo su tercer stop. Bueno, quitándole la vida a Beto que es el tanque de vida. Chaz buscando ese down. I-Visual cambia a I-Visual y parece que I-Visual ya se nos va a ir. Sí se nos va. Y este juego de repente está empatado por Stokes. El equipo verde de alguna extraña razón acaba de ir a retomar las riendas. Pero sigue teniendo ese déficit de porcentaje. Buscando todos, hay golpes de todos, sobre todo Chaz buscando ese down. Sobre Beto, Beto, 111% ya. Zona de peligro contra I-Visual y contra I-Visual y concreta esa última stop con el Vaquer. Solo queda Senkai en este match contra los dos del equipo rom. Contra Manny Chaz. Vamos con una stop. Manny con más porcentaje. Dice yo voy, yo le pego a este. Un error para poder llevármelo. Buen par de parte Chaz sobre Manny evitando ese team attack. Y paciencia de parte de todos de los tres jugadores. Estás dando en ver cuál es la reacción de... Y ese forward smash Chaz se lo lleva Senkai perdiendo esa última stop. Bueno, dándole la victoria al equipo rojo. El equipo rojo cada vez lo veo mejor. Empezaron un juego increíble. La verdad es que iban muy bien. Muy buena ventaja. Y pues bueno, el equipo verde logró centrarse. Enfocarse un poco más hasta el final de eso. Pero no lo lograron hacer. Senkai, una actuación un poco dudosa de este último juego. Porque la verdad es que malos días. Perdió vida. Tomó muchísimo daño. Y pues incluso le robó una vida a Beto. No sabemos si esa fue la razón por la que perdieron ese segundo juego. Pero seguimos igual. Inkling Wolf ya es demasiado tarde como para andar cambiando deporte de personajes. Y esto es un 2 a 0. Mane Chaz a un juego de llevarse la victoria en este torneo de dobles. Town and City será otra vez. Veamos si el equipo verde está listo. Va a ponerse las pilas para sacar este torneo. Pero si el equipo rojo ya va a ser coronado su sube sobre Beto. Y aquí la verdad es que el equipo verde lo está haciendo muy bien. Muy buena persona sobre ambos Mane y Chaz. Y Senkai todavía no ha tomado ni un porciento. Y ya consigue un poco de daño. Buenos combos del equipo rojo. Chaz agarra a Mane. Pero no hay nada que está sucediendo en este momento. Ni una vida perdida. Pero Mane ya 100% side. Y Senkai sobre Chaz. No es sweet spot. Pero daño es daño. Incluso saca a Chaz del escenario. Grab back through de Mane sobre Senkai. Buscando el hecha. No, no hay desgarde en ninguno. Pero el equipo rojo rápidamente. Buscando igualar el juego. Y lo está haciendo bastante bien. 81 sobre Beto. Y 69 sobre Senkai. Vamos a ver quién se lleva la primera. Esto que se da Shatak. Casi se lleva a ambos personajes. Es buen machedo de Mane. Y Chaz incluso pegándole a Senkai. Evitando cualquier golpe sobre Mane. Mane a 190%. Eso es muchísimo. Y 146 sobre Chaz. Esto todavía no se acaba. Back through de Senkai. Sobre Mane. Y el side B. Castigado muy bien. De parte de ambos jugadores. Se llevan las unas stocks. Pero rápidamente regresan. Y... Es como que buen downer de Chaz. Llevamos este stock de 36%. Lamento, lamento la distracción. Pero el equipo rojo ya pasaron de estar conmigo. Estas stocks se caen en su prima. Todavía en fin de segunda. Pero ese spike de Chaz acaba de cambiar el juego completamente. Back through de Mane. Evitando que Beto pueda castigar. Pero fue downer de Mane. Beto pierde su prima. Estro. Quitando el gastón rápidamente. Qué maravillosa jugada del equipo rojo. Beto nuevamente queda el tanque de vidas del equipo verde. Y ya tenemos dos estones contra cuatro. El equipo rojo tomando una ventaja enorme. Pero esto todavía no se acaba. Sí, el equipo verde se lleva. Termina estas stocks que ya están bastante crecidas del equipo rojo. Puede poner esto nuevamente. Y ese forward smash se lleva a Chaz. Pero no importa. La verdad es que me pareció un buen trade de parte del equipo de Mane. Y Beto no hubo recuperación. No hubo un win. Y pierde esta última stock. Eso ya se está viendo muy difícil para Senkai llevarse dos contra uno. Forward smash se lo va a llevar. Y sí se lo lleva tres a cero. Mane y Chaz. Qué buen segundo se hicieron. Cooperaron. Si no me equivoco, Senkai y Beto fueron los que los mandaron a losers. En el bracket de winners. Y muy buen juego. No se bañan. Quien sea que esté viendo. Vamos a...